Me siento muy feliz que me esté acompañando, presidente, y muy alegre ya que me entregó la medalla y estaba muy feliz. Fernando, tu coraje, tu determinación, tu precisión al momento del combate, no solo te da honor a ti y honra a tu familia, sino a tus maestros, a tu federación. Y como conversábamos hace un rato, todo lo que has sacrificado para llegar a este momento cobra sentido. Así que en ese momento fuiste un gigante, un gigante que hará eco por siempre en la historia del deporte peruano. Bueno, es una alegría inmensa escuchar el himno nacional ahí y da ganas de llorar y todo eso. No se amilana, al contrario, lo hace mucho más fuerte. Tener el público en contra lo hace un luchador, un peleador mucho más determinado. Por encima de todo eres un karateka que reúne en esencia las virtudes del karate. Así que no solo has dejado en alto el nombre de la patria, sino has dejado en alto por completo lo que representa el movimiento olímpico y por supuesto el arte marcial del karate. Como ya dije, le dedico esta medalla a mi mamá, que gracias a ella estoy aquí en Argentina. A los 17 años sacrifico prácticamente muchas cosas que un joven debería divertirse, salir a jugar, con sus amigos. Pero yo en vez de salir, me he enfocado más en mis entrenamientos, en comer bien, dormir bien, hacerle caso a mi mamá, a no ser un joven rebelde y no le hacer caso. Sino hacerle caso a mi mamá todo el tiempo, cumplir mis horas y estudiar también. Como les había mencionado, es un proceso que inicia con ellos, que tenemos proyectado no solo para París en los deportes que sean del movimiento olímpico, sino para aquellos deportes que como en el caso del karate no están en este momento en el programa olímpico, pero sí buscamos posicionarnos en lo que son los Juegos Mundiales de Combate. Entonces en ese sentido, todo el apoyo del Comité Olímpico, desde el respaldo metodológico, desde la parte técnica y por supuesto en la asesoría, en lo que tiene que ver en general en la participación, preparación y entrenamiento de los atletas.